10 puntos, por favor, 10 puntos, a Z96, 10 puntos, a Z91, 10 puntos, 93, 10 puntos, 94, 10 puntos, 96, una vez más, 10 puntos. Giren a la izquierda, rotamos la línea. Ubíquense hacia adelante, caminen hacia adelante. 10 puntos, 93. Ahí va, ahí va. Están aquí en la dejo. Desde el atleta 95 al 98, en la diagonal. ¡Hoy sí, Diego! Doble bíceps de frente. Pectoral de perfil. De espaldas, doble bíceps. Ahora sigue en duda. Salta moral a él. ¡Abrido, amigo! ¡Bien! ¡Salta moral a él! De frente, puntos abdominales. Pregúntame. Ahora suena todo, a mí, eso es. Muchas gracias, a la diagonal izquierda, por favor. Más a la izquierda, por favor. Ahí, está bien. Doble bíceps de frente. De espaldas, doble bíceps. De frente, muslos abdominales. Muchas gracias, por favor, ubíquense en la diagonal. ¡Vamos a la izquierda! ¡Vamos a la izquierda! ¡ Bristol! ¡Vamos a la izquierda! ¡Vamos a la izquierda! Atleta número 90 93 94 96 97 De frente 10 puntos Un cuarto de giro a la derecha Derecha, del otro lado, cambia en posición Ahí, ahí, ahora, bien, bien Piernas estiradas De espaldas De espaldas 10 puntos Un cuarto de giro a la derecha De frente De frente Doble bíceps Expansión dorsal Expansión dorsal De perfil De perfil Pectoral De perfil De vuelta a él Abajo Hasta abajo Hasta abajo De espaldas Doble bíceps Arriba todo Expansión dorsal Expansión dorsal De frente De frente Musgos abdominales De frente Musgos abdominales Muchas gracias Uníquese por favor A la izquierda Un cuarto de giro a la derecha De frente De frente De frente De frente Doble bíceps Doble bíceps Expansión dorsal Expansión dorsal De perfil Pectoral De perfil De espaldas Doble bíceps Expansión dorsal Expansión dorsal De perfil De perfil Extensión de tríceps De perfil Extensión de tríceps De frente Musgos abdominales Muchas gracias Todos juntos Todos de una sola línea Hemos tenido Las semifinales De la categoría Culturismo clásico Hasta un metro Hasta un metro setenta y uno Un aplauso fuerte Para los atletas Muchas gracias Por la izquierda Pueden salir Por la izquierda Pueden salir De Infos Descumpir